Otro abatido A medio camino de la victoria Otro abatido Recogí el lanzador de Garfios El Skiver está en manos aliadas Hágalo de nuevo Doble muerte ¡Ese disparo acabó con muchos de nosotros! ¡Me están hiriendo! ¡Me están hiriendo! ¡Me están hiriendo! ¡Centro de la victoria! ¡Espartan abatido! ¡Espada de energía disponible! ¡Yaude! ¡Buenotante! ¡Equedimos uno con ese martillo gravitatorio! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!